Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez Rey Midas vs Jack Dempsey Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más, comenzamos El primer punto es el precio, un Rey Midas normalmente lo llegamos a encontrar entre 50 a 400 pesos mexicanos Mientras un Jack Dempsey debido a que no es tan común, aunque en cierto punto también es más o menos común Se encuentra en un precio entre 100 a 600 pesos mexicanos Un aproximado de 5 a 30 dólares americanos, así que este punto es del Rey Midas El segundo punto es el tiempo de vida Un Rey Midas se han reportado casos en los que superan los 15 años de vida Y el Jack Dempsey se han reportado casos que superan los 12 años de vida Pero no he encontrado un límite rango de edad respecto al Jack Dempsey Así que lo más común que he escuchado es que tengan un rango de vida del Rey Midas de 12 años Y que el Jack Dempsey tiene un rango aproximado de vida de 10 años Por eso le daremos este punto al Rey Midas El tercer punto son las dificultades Para este aspecto ambos peces presentan un gran problema La compatibilidad Estos peces sin duda cada vez que queremos introducirlo a un acuario comunitario nos va a presentar problemas Pero en su defensa son peces bastante resistentes Que son bastante tolerantes con la temperatura y con los parámetros de pH Además de que si tienes experiencia con ciclidos americanos No te presentarán ningún problema Ya que tienen su litraje que la mayoría de los ciclidos americanos necesitan 200 litros para el sol Obviamente si tienes un acuario más grande mucho mejor Así que este punto es un empate El cuarto punto es la impresión general En este aspecto si bien el Jack Dempsey tiene su variante Blue Dempsey Esta es de un carácter pacífico Además de ser más pequeña siendo este de aproximada de entre 15 y 20 centímetros Y el Rey Midas también tiene sus variantes como lo es La amarilla, la blanca, la naranja, la pinta, etc El Jack Dempsey normal presenta un color amarillo con unos puntos similares al verde metálico Ambos peces preciosos y que sin duda ninguno de ellos merece llevarse este punto Así que nuevamente es un empate El último punto es la pelea a muerte Para este aspecto debido a que el Jack Dempsey crece hasta 25 centímetros Entonces sería la pelea de un Rey Midas de 25 centímetros Adulto obviamente Contra un Jack Dempsey de 25 centímetros Ambos peces robustos, poderosos, muy territoriales, muy agresivos con sus semejantes Y dispuestos a matar Aquí quien ganaría Si bien vemos la resistencia y se han comparado las peleas entre estos peces Por poner de ejemplo Hemos encontrado muchas veces el Jack y el Cíclido Jaguar Y hemos visto que el Jack es más poderoso que el Cíclido Jaguar También el Rey Midas es más poderoso que el Cíclido Jaguar Eso se tiene que quedar en claro ¿Por qué tomo de punto al Jaguar? Porque es un pez el cual se ha enfrentado a este Cíclido Y lo vamos a tomar de punto de partida Conocemos que el Rey Midas ataca de frente Y que el Jack tiene una fuerza muy superior en su mandíbula Sin embargo a la hora de nadar La fuerza del nado es mayor La del Rey Midas es mayor Y además las ganas y la tenacidad es mayor también del Rey Midas Estos peces si se tienen en un acuario grande Podrían convivir Ya que son peces perfectos para convivir Ya que tienen una resistividad muy parecida Además de que si alguno de los peces se quiere pasar de listo con otro El otro pez también puede hacerle frente Así que estos peces son muy buenos Si los quieres tener en un acuario muy grande Sin embargo para este aspecto vamos a decir Que están dispuestos a matarse El Rey Midas atacaría la boca del Jack Dempsey El Jack Dempsey aprovecharía eso Cerraría su mandíbula Y trataría de aplastar su mandíbula del Rey Midas Sin embargo el Rey Midas Él llega a hacer un giro A la hora de nadar Que puede desorientar al Jack Dempsey Y zafarse Y atacarlo por las aletas Y por el costado del Jack El Jack este Que es menos Por así decirlo Menos rápido que el Rey Midas También lo mordería Y la mordida sería más fuerte Lo mordería en la cola Mordería la cola del Rey Midas Y su mordería sería mucho más fuerte Que la del Rey Midas Pero Estando ambos lastimados Digamos que por cada golpe Que da el Jack El Rey Midas le da el doble En pocas palabras Jack le da un golpe Que es más fuerte Pero el Rey Midas le da dos Que No porque sean menos fuertes No le causan daño Le causan bastante daño Así que Haciendo un poco de teoría matemática Digamos De que El Rey Midas Puede causarle un daño Del 40% Y el Jack Un 50% Pero la diferencia Aquí va Que El Rey Midas le da dos Por lo tanto Sería un 80% En el mismo tiempo Que el Jack A un 50% En un tiempo aproximado De cada De 5 segundos Vamos a poner Por poner de ejemplo Para poder De Neimitar un tiempo Serían 5 minutos 5 segundos El Jack Recibe una mordida Con un poder De 80% Porque serían dos Recuerden 40 por dos 80 Y el Rey Midas Recibe en 5 segundos El 50% Por lo que poco a poco Se va a ir debilitando El Jack Y el ganador De este encuentro Sería El Rey Midas Gracias a sus Ataques Más rápidos Así que Con un resultado De 5 Contra 2 El ganador De este encuentro Es el Rey Midas Muchas felicidades Recuerda que Contamos con un grupo En Facebook El link Al enlace Al grupo Está en la descripción Esperando que el video Haya sido de tu agrado Me puedes apoyar Con un like Y suscribiéndote Al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima Altyazı M.K.